Baila Para romperlo por acá, voy a empezar Enciende los motores, taronche, verá Pa' que tú te muevas, morirá Get back it, get back it, get back it Paso por ti como un asiete, yo te recojo en mi cojete Nos vamos mami de al carete, tranqui que quitan los billetes Rampa, pam, 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 sigue Dale que tu cuerpo lo pide Si quieres, bebé, dime, antes que me actives Baila lo que tú tienes talento Traigo el que en vez que necesita tu cuerpo Hasta abajo, dale mami, movimiento Que si te falta yo te pongo el complemento Todo el mundo con la mano arriba No te hagas la diva Sé que te gusta dejar la monería El ritmo te atrapa de abajo pa' arriba Tu bailas, yo bailo, empezó la fiesta La música es buena, bien dura, está afuera Todos los latinos con la mano arriba Rompiéndome un fuerte, sube la adrenalina Que si quieres, me voy a bailar Me rompalo pa' arriba Acabo de empezar Enciende los motores Esta noche muera Pa' que tú te muevas Get back 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 Dale, sacude, sacude, siente la nota que el techo te sube, dale con un break hasta que el cuerpo sube, rompe cintura, mami, no lo dudes, eh, pa' que baile, pa' que sude, no lo pare, pa' que dure, pa' que baile, pa' que sude, pa' que todos tus males se cubren. This is automatic, want this beat and touch your body, go a little faster, faster, than a new Ferrari. Tú sabes que sabes, como nunca sabes, la música sale de adentro es que sale, desde Colombia pa'l mundo es que sale, del quembeque yo soy el que sabe. Colombia, mano arriba, quembeque, para todos mis costeños, quembeque, de Colombia pa'l mundo, quembeque, de Colombia pa'l mundo, papi. Quembeque, 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 quembeque Gracias.